Es un desafío muy lindo, verdad, y siempre tengo en cuenta que todos los paraguayos que pasan acá dejan su marca o andan muy bien y a mí me tentó mucho eso y ojalá que pueda encontrar mucho servicio porque tengo las ganas y ojalá tenga la posibilidad de que hagan mucho tiempo por acá. Tengo que probarlo y ojalá que pueda estar a la altura no solo de Salvador sino de José Cardoso y marcar muchos goles y darle mucha alegría a esta afición de Atlas. Se me dio esta oportunidad del Atlas que estuve ahí averiguando, tuve un compañero también que me dijo que es una institución muy grande, muy respetable. Sí, a Chucarro le conozco porque tenemos, más o menos vivimos casi cerca y siempre hablo con él y me comentó de que atrae una muy buena institución por toda la gente que mueve y nada, a mí me dijo que me ponga en la fila que es muy buen lugar. Me muevo todo por el centro del ataque, verdad, y que siempre busque el arco rival, el gol y por sobre todo mi característica es siempre de pelear, de molestar y de tratar de asistir al compañero que siempre está bien posicionado y por sobre todo mucha actitud, mucha gana y entrega a la disposición del equipo. Es préstamo por un año, verdad, por una opción.